¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo el taller de Alicante va a ser en Becas Creativas, una tienda preciosísima y maravillosa la que la lleva es Loli, un encanto de mujer así que estaré por allí el 23 y el 24 de junio de este año 2018 este es el álbum que llevaré y será un álbum acolchado con tela y vamos a utilizar la colección de Derlisi Colorful es una colección súper colorida con un montón de detalles y además lo más preciosísimo es que tiene sirenas, sirenas y gatos sirenas además de un montón de color y de diversos motivos en la colección no sólo el álbum es especial por esta colección y porque es acolchado y con tela sino que además la encuadernación va a ser totalmente distinta al abrir el álbum se ven estas dos cajitas con unas ventanitas así indespregable que tienen un cierre muy graciosito sino que además se van abriendo cada una de estas solapas y ventanas y vamos descubriendo el álbum con muchas estructuras vamos a estar el 23 y el 24 de junio en la tienda todo el día tendrán un cupo para hacerlo desde la mañana hasta la tarde yo sé que vamos a disfrutar un montón y tengo una ilusión grandísima de ir a ver a Loli, de ir a su tienda y de conocerlas a todas o a todos si quieres reservar para hacer este taller conmigo y con Loli tienes que comunicarte con ella en la cajita de información te voy a dejar todos sus enlaces con la página de Facebook y con la página de Instagram y además también con su página web para que te comuniques con un mensajito privado para que te reserve tu plaza ella te dirá todo lo que tienes que llevar y todo respecto al taller espero que te haya gustado este álbum y si me vienes a acompañar te mando un beso grandísimo y si no, también espero que les haya gustado este proyecto y me despido pero hasta muy muy prontito un besito grande, grande, grande adiós